Historias paranormales e inexplicables Paranormal Ruth Matos cuenta Mi abuelo paterno, también hace como 15 años, me visitó el abuelo de mi exesposo. Él vivía en Caracas y nosotros en la isla de Margarita. Con ellos viví esa experiencia. Nidia Pérez cuenta Mi hermana, ella tiene 14 años de que falleció. A los dos años de que ella falleció, vino en mi sueño y se despidió de mí. Me duele, me duele mucho, no lo supero. Julio César cuenta Mi hermanita cuando murió, soñé con ella y se despidió. Y estaba a más de 50 kilómetros de mí. Norma Luz cuenta Mi mami llenó mi cuarto con olor a rosas, después de varios días. Ángeles Valenzuela cuenta Yo les voy a contar mi experiencia. Cuando mi esposo se fue, hace cuatro años, a los días mi abanico que estaba en la salita, que a la vez tiene cuatro focos, el motor del abanico se quemó. Y no prendió nunca más. Todavía vivía mi esposo cuando se quemó. Y no prendió nunca más. Y se prendía solo. Y fueron varias veces. Y fueron varias experiencias. Pero esa fue la más fuerte. Todavía vivía mi esposo. Todavía vivía mi esposo. Todavía vivía mi esposo. Todavía vivía mi esposo. Gracias.